Hola a todas, yo por acá comprando algunas cositas para hoy, colocar en mi mesa, estaba comprando las florecitas, las florecitas amarillas que todos utilizamos como manera de ritual, yo estoy toda carilavada, no tengo una gota de maquillaje y estaba comprando mis flores amarillas, en realidad quería lirios, pero no encontré lirios, solamente un señor tenía unos, pero estaban demasiado costosos y eran muy poquiticos, así que no los quise comprar por eso. Y estaba comprando por supuesto también uvas que no pueden faltar, cena estaba comprando estas uvas y nada, eso creo que lo montaré esta noche en la mesa, así que algunas cositas de las que vaya a ser el día de hoy se las estaré mostrando, estaba también comprando lo que voy a hacer de cena, pero pues ahorita no les puedo mostrar porque está atrás, entonces supongo que cuando esté preparando la cena les estaré grabando y les mostraré. Bueno, por acá voy a empezar a preparar esta natilla, miren qué rica se ve, es muy fácil de preparar, la venden ya casi lista, así que esta la voy a preparar para esta noche, no sé si voy a preparar buñuelos o los voy a comprar, acá venden unos muy ricos, hay un sitio donde venden unos muy ricos y creo que me queda más fácil como ir a comprarlos, pero la natilla sí siempre la hago, también hay un sitio donde la venden acá así preparadas y decoradas muy ricas, pero esa sí me gusta hacerla en la casa, así que ya vamos a ver cómo me queda, acá ya tengo lista la mezcla y en la estufa ya tengo lista también la leche que debo tener caliente para ahorita agregar esta mezcla, así que ya voy a incorporar, listo chicas, por acá ya tengo la mezcla lista en la olla, lo único que hice fue adicionarle dos astillitas de canela, como para darle un toquecito más hogareño, y nada, ahorita a revolver para sacar músculo con ese brazo porque esta vaina sí hay que estar revolviendo y revolviendo. Bueno, por acá yo creo que ya quemé quién sabe cuántas calorías voy batiendo esta natilla y yo creo que ya está lista, así que la voy a vaciar acá en unos moldecitos que tengo, en unas tacitas, me gusta hacerlas que queden pequeñitas, así que tengo estas dos tacitas súper pequeñas y las voy a desmontar ahí. Listo chicas, yo acabé pues de echarme un bañito y voy a empezar como a maquillarme, voy a aplicarle un poquito de maquillaje, la verdad no va a ser como la gran cosa porque ya casi es de noche, además que vamos a estar solitos acá en la casa, y creo que no está necesario tantísimo maquillaje, pero igual lo poquito que me voy a aplicar se los voy a compartir. Bueno, realmente no es mucho lo que me voy a aplicar, voy a usar una cremita Pons, que es la que siempre uso así como para mi cara después del baño o en la noche o antes del maquillaje, no me voy a aplicar tanta cosa ni la prebase porque como les dije, voy a estar maquillada nomás un ratito y ya. Entonces no me voy a aplicar, no me voy a aplicar mucha cosa. La cremita y listo, voy a empezar a realizarme lo que son mis cejas, mis cejas me las voy a aplicar, me las voy a realizar con betún, con el que siempre les he enseñado. También no me voy a poner a como hacer mucho énfasis ni a hacérmelas así súper súper marcadas, sino como normalito, normalito sin tanta complicación. Bueno, voy a empezar a aplicar un poquito de corrector porque me voy a aplicar, me voy a estar aplicando un poquito de sombras y pues es así, quiero que como que se noten un poquitín, aunque no es tanto, entonces me voy a aplicar un poquito de corrector para que me le dé pues un poquito como más de tonalidad. Bueno, por acá llegó compañía, ella es mi sobrinita que no perdió oportunidad para venir, así que ella tenía que salir en la pantallita. Me fui, la dejé un momentico tú solita y no sé qué es lo que está haciendo ahí, no sé a quién le hacen muertas ni señas, pero ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya me estoy aplicando las sombritas, en realidad solo me voy a aplicar algo muy suavecito. Como ya les dije, no voy a salir de la casa, ni vamos a tener visita ni nada, solamente acá en la casita, ya saben, por temas de salud, por temas de protocolo, por temas de cuidado, ¿no? Y entonces vamos a estar solitos acá, por acá. Bueno, amigas, me hubiera encantado grabarles a medida que me iba a hablarles, a medida que me iba haciendo el maquillaje, pero la verdad es que abajo en la sala tenían música y pues por temas legales no podía subir el video así, así que preferí pues no hablar y después hacer el audio porque muy posiblemente iba a tener problema con aquello de la música. ¡Gracias! 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 Bueno, por acá estoy levantando la decoración que tenía para... en la noche de Navidad, esa noche quiero colocar algo diferente, pero algo muy sencillito, porque necesito como un poquito más de espacio en la mesa, así que voy a estar levantando todo esto y voy a estar colocando este mantel. Este mantel, la verdad lo había comprado para el comedor anterior, para el que tenía anteriormente, era solamente de seis puestos, este es de ocho, como se imaginarán, me quedó bastante corto a la hora de montarlo, pero ya no puedo hacer nada, igual lo voy a dejar, es un mantel muy lindo y lo voy a dejar así. Me quedó pues justo a ras de la mesa, pero lo voy a dejar así, voy a estar usando los mismos platos, no sé si voy a estar dejando este adornito navideño, este platico plateado junto con otro donde voy a colocar los puñuelos, lo estuve comprando en la tienda de Dollar City, me parecen muy lindos y muy apropiados por su tonalidad plateada. Finalmente estuve comprando los puñuelos, no hice por cuestión de tiempo. Estuve colocando también este pancito que ven acá, es un pan de Navidad, y las natillas que estuve preparando las voy a colocar en estos platicos de acrílico y también las voy a dejar en la mesa. Bueno, para la cena estuve preparando lo que fue lo bonito de cerdo en una salsita de ciruelas y lo que hice fue usar mi horno de aire y estuve partiendo el lomo en tres pedazos iguales para que me quedara pues cómodo a la hora de hornear y lo estuve acompañando con unas papas fritas y una ensalada. La ensalada que estuve preparando es de manzana y le estoy aportando unos duraznos dulces como para que le dé un toquecito de dulzor. Como tengo niños en la casa, a ellos les encanta la ensalada dulce, así que estaba súper bien para esta cena. Espero que les guste a todos. A mí personalmente me encanta. Acá lo que voy a hacer es agregarle un poquito de crema de leche y luego le voy a estar colocando unas uvitas pasas y unos crocantes de coquito rallado deshidratado. Y eso será todo lo de la ensalada de esta noche. Chicas, las uvas las estuve colocando en un alambre especial que viene para floristería y estuve colocando de a seis uvitas como para que se me viera bonito en la mesa. Me pareció súper bonita esta idea porque están bien organizaditas y cada persona pues coge su, como decir, su chusito de uvas. Me pareció muy bonita esta idea. Estas son las flores amarillas que estuve comprando. En realidad quería hacer un arreglo muy lindo para colocar en el centro de la mesa, pero no me alcanzó el tiempo, por lo que tuve que colocarlas ahí súper rápido. Pues no era el arreglo como yo quería, pero lo importante era tener las flores amarillas en mi mesa esta noche. Por acá estoy porcionando uno de los pedazos de lomo que estuve haciendo y así es como estuvo quedando. De verdad que ese horno lo amo porque sirve para hacer muchísimas preparaciones. Este lo estoy haciendo aquí y me súper encantó. Bueno, por acá les voy a mostrar un segundito la ropa que estuve usando. Fue algo muy sencillito, como les dije iba a estar en la casa, por eso no me coloqué ningún accesorio ni nada. Era un bucito porque estoy en de frío y un pantalón en negro muy suavecito. Bueno, por acá ya empecé a servir la cena, preferí hacerlo yo misma para que todos los platos estuvieran listos a la hora de que todos se sentaran a cenar. Y nada, voy a estar colocando lo que es la carne, las papas y ensaladita. Voy a servirle a cada uno su plato respectivamente. Y listo chicas y chicos, esto fue todo lo que estuve haciendo en la noche de año nuevo. Fue con ellos fue que estuve reunida esa noche, en realidad no fue toda mi familia porque, como ya saben, no nos podemos reunir tantas personas. Fue algo muy sencillito, pero lo importante fue que estuvimos en familia. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que hayan pasado un feliz año, una noche muy agradable en compañía de sus familias. Y deseo para todos que el 2021 sea un año que venga cargado de muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos en un próximo video.